¡Increíble! ¡Qué bien se siente llegar a Liverpool! El lugar que me recibió con los brazos abiertos siete años atrás cuando me vine de aventura a Inglaterra. Estoy muy feliz de estar de vuelta en esta tierra prometida. Liverpool, la casa de los Beatles. Estamos caminando en las calles del centro de Liverpool. Ya se empieza a sentir el color del partidazo de esta noche. Aquí tenemos las banderas de Liverpool y del FC Barcelona en Matthew Street. Una de las calles principales de los Beatles con muchos bares conmemorando y homenajeando al Cuarteto de Liverpool. Aquí es la caverna de Liverpool. Uno de los lugares más visitados por los turistas en esta ciudad. Vamos a conocerla, a ver un poquito de la historia de los Beatles aquí en Inglaterra. El escenario donde solían tocar los Beatles con Paul, George y Ringo. Está el ambiente aquí con todos los aficionados del Barcelona. La verdad es histórico. Este lugar, la caverna de Liverpool, me encanta. Uno de mis lugares favoritos en Inglaterra. Pues nunca está de más un poquito de cultura musical. Y menos aquí en Liverpool, casa de los Beatles, donde vio nacer a una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Ahora vamos al estadio. Ya llegamos al mítico estadio de Anfield, para lo que nos espera una noche mágica de Champions League en las semifinales. Lo bueno del club es que, de alguna manera, jugará para quedarse satisfecho al final del partido. Y me quedo con una frase que dijo, si caemos, tenemos que caer de la forma más bella posible, respetando al fútbol, al aficionado, a lo que nosotros tenemos que entregar en un partido. Eso, de alguna manera, creo que le da un halo de protección al espectáculo, ¿no? Me encuentro aquí en la sala de prensa con una de las leyendas de Liverpool, John Arnel Ruiz. ¿Quién ganará la Champions League en el 2005 en Estambul? John, ¿cómo te sientes por esta noche? Bueno, estoy un poco nervioso. Espero que sea lo mejor. Pero creo que 3-0 para Barcelona en la primera temporada, creo que los Báser están pasando. Pero si hay un maravilloso, podemos hacerlo en Anfield. Este es el ambientazo que se vive aquí afuera del estadio con toda la afición de Liverpool. Tiene la esperanza todavía. Y este es el fuego, la atmósfera increíble aquí en Anfield. Es espectacular lo que ha ganado aquí montado, con toda la gente cantando, con las bengalas, con el movimiento. Increíble, esto es la Champions, ¿eh? ¿Hay remontada? Yo creo que no, pero... Bueno, esto es Anfield, puede pasar cualquier cosa. Pues aquí estamos a nivel de cancha aquí en el estadio Anfield. Todos los televisoras, todos los comentaristas haciendo su análisis previo. Esto es Anfield, señoras y señores, bien nada más. Qué rojo, qué sensualidad, qué calidad, qué jugosidad. Este estadio, la verdad, es muy emocionante, muy excitante ver el rojo de este estadio. Y además, previo a esta gran semifinal de la UEFA Champions League, entre Liverpool y el Barcelona de Messi, el fenómeno del mundo. ¡Qué momento, qué momento! El ritmo de la Champions aquí en Anfield es simplemente sensacional. No hay mejor estadio, no hay mejor lugar para disfrutar un partido de la Champions como aquí en Anfield. Uno por cero en el minuto, siete. ¡Vamos! Puede ser uno a cero. Dos a cero, el Liverpool ya lo gana. Está muy cerca de empatar, muy cerca. Ambientazo aquí en Anfield. Tres a cero. Qué remontada. Y empataron. Increíble. El cuarto gol para Liverpool aquí en Anfield. Le está metiendo cuatro a cero al fútbol Club Barcelona. Y le está dando una remontada histórica aquí en las semifinales de la UEFA Champions League. Impresionante, señores. Impresionante. Esta es la zona mixta, señores, donde todos los jugadores están dando entrevistas. Acabo de filmar a Virgin Van Dyke, Origi y también Luis Suárez. Estas son algunas de las declaraciones aquí en la zona mixta. Todos estaban malos en el final, obviamente. Eso es normal porque no jugamos muchos días antes. Es difícil ahora, después del juego, hablar porque todavía estamos en adrenalina. Sentimos el dolor, sentimos la frustración que tenemos hoy en día. Creo que estamos en un buen momento. ¿Qué es importante ahora? ¿Tenemos que mantenerse enfocados? No está terminado. Y como dijimos, nos equivocamos para la final. Bueno, amigos, espero les haya gustado este increíble video gol desde Anfield. El Liverpool derrota 4 por 0 al FC Barcelona, regalándonos una noche épica en la Champions League. Y avanza a la siguiente final de la Champions en Madrid. Se enfrentará al Ajax o se enfrentará al Tottenham. Espero les haya gustado este bonito video, vaya color, vaya emoción. Nos vamos a Madrid, ahí los veo. Así que suscríbanse por favor y nos vemos la próxima, amigos. Un abrazo a todos. Bye, bye.